Muy buenas queridísimos miembros del team fearless, sed bienvenidos a vuestra casa donde tratamos todo lo relacionado con parques de ocio y con montañas rusas. En el vídeo de hoy chicos y chicas nos vamos a trasladar a nuestro parque temático madrileño, Parque Warner Madrid y ¿por qué? te preguntarás. Tranquilo, en un minuto conocerás la respuesta compañero. Actualmente estamos viviendo un momento de calma en los parques de medio mundo pues la temporada natural ha llegado a su fin. Los parques la aprovechan para regenerarse y afrontar con fuerza y nuevas ideas la temporada que está por venir. Bueno, para ser honestos con todos los otros, esto estaba ocurriendo hasta el día 21 de enero, porque ese mismo día Parque Warner Madrid haría una publicación en sus redes sociales que harían saltar las alarmas de todos los entusiastas españoles, que desde ese mismo instante comenzarían a escribir páginas y páginas de debate sobre lo que podría leerse con segundas en esa publicación en webs especializadas como lamardeparques.es o paccommunity.com. Dada la alegría de muchos al ver signos muy evidentes de información implícita que podría relacionarse con la supuesta novedad que parece que Parque Warner está cociendo a fuego lento, o dado el escepticismo absoluto de muchos que ven ésta como una publicación más sin ningún mensaje implícito extraño, me he visto en la humilde obligación de aportaros mi más humilde opinión, en forma de vídeo, acércate lo que pienso de todo este revuelo y ver si podemos sacar algún tipo de conclusión de todo esto. Si quieres conocerlo todo al detalle, ya sabes, ponte cómodo o cómoda, aprieta el botón de suscribirte si increíblemente aún no lo has hecho y acompáñame hasta el final de este vídeo donde os daré mi opinión más sincera. Venga, vamos allá. Como acabamos de decir, Parque Warner Madrid en sus redes sociales creó una publicación que ya estaréis viendo en pantalla, que se salía pues un poquito de lo normal dada la línea editorial que tienen sus estupendos community managers de gestionar sus redes sociales. En ella podemos observar una oscura Gotham City llena de reflejos en el suelo debido a una fina capa de lluvia que resalta la figura del Joker en su tienda de golosinas que podemos encontrar en el Gotham City de Parque Warner. Como figura principal, tenemos a un sombrío Batman de espaldas en la que la magnífica iluminación resalta su silueta, la silueta de uno de los iconos más conocidos mundialmente de DC Comics. En la descripción de la foto, como estaréis viendo también en pantalla, tenemos una frase de lo más sugerente. Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal, porque cuando llegue todos van a preguntarse cómo pudieron vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. Esta es una frase sacada de la impresionante película de Batman El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Tan solo esto chicos, tan solo esto sirvió para disparar todas las alarmas de los entusiastas que ataban cabos y sacaban conclusiones en común. Por ejemplo, os voy a hacer llegar algunas teorías a continuación. Una de las zonas más calientes en rumorología y sobre todo en marcas topográficas más visibles, está justo en esta zona de Gotham que se puede ver en la misma foto, donde está la gran plaza central donde se representa Batman City Stand Show y donde este año también se ha llevado a cabo el meet and greet con los superhéroes de DC Comics. Es casualidad que justo este sea el lugar con más marcas topográficas y que ensalce la figura de Batman sabiendo que todos los rumores apuntan a que la novedad tendría esta licencia. Se preguntan muchos de ellos en foros. También ha armado mucho revuelo la frase que acompaña a esta maravillosa foto haciendo pensar a muchos de ellos que una gran tormenta está por venir. Haciendo pensar que esa gran tormenta estaría compuesta por una novedad de calado internacional y su anuncio correspondiente. También hay un hecho que ha llamado la atención de los miles de entusiastas que sueñan con una novedad en forma de montaña rusa en Parque Warner y es que casualmente Parque Warner Madrid ha dado a me gusta a todos aquellos comentarios de personas que han vertido su opinión en la foto pensando que es la punta del iceberg de la campaña de marketing de la próxima novedad del parque. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Es realmente sospechoso? ¿Podría significar esto que Parque Warner empieza a allanarnos el camino hacia su próximo gran bombazo tan y tan rumoreado por todos? Bien, aquí llega el momento donde os daré mi más sincera y humilde opinión, vuelvo a decir que es solo eso, una opinión formada en base a mi experiencia visitando Parque Warner y viendo el modus operandi de este respecto anuncios de sus futuras novedades. Empezaré dando mi opinión haciéndoos una pregunta. ¿De dónde narices sale esta foto? Bien, lo primero que hay que saber es que esta es una foto que no ha realizado el mismo Parque Warner, sino que es un reposteo de una foto de un usuario que hizo esa foto hace ya un largo tiempo, por lo que Parque Warner poco o nada tiene que ver artísticamente con la misma, por lo cual no hay mensaje implícito del parque vertida sobre la foto, sino del propio autor, y no creo que él, en su momento, haya querido decirnos nada extraño a todo el mundo. Esto desmontaría algunas de las teorías que defienden que la foto quiere realzar y mostrarnos dónde irá la futura novedad y de quién será la licencia, pues como veis, aunque esté reposteada por Parque Warner, no está realizada por el mismo parque. Una vez dicho esto, vamos a la siguiente teoría. Los likes recibidos por parte de Parque Warner a los usuarios que defienden que esto pertenece a una campaña de marketing de la supuesta novedad, teoría que también se desmonta fácilmente, ya que Parque Warner no solo da likes a los comentarios que insinúan que tiene relación con la novedad, sino que también da like a casi todos los comentarios de la publicación, casi sin filtro de lo que estos digan, por lo cual tampoco habría segundas lecturas con esta serie de likes ni nada parecido. Tan solo hay dos cosas que me hacen dudar un ápice de que esto pueda tratarse de la primera muestra de que algo está llegando a Parque Warner Madrid muy pronto, y es la rareza de la publicación y la frase cinematográfica que acompaña a esta. Normalmente observamos como el fantástico equipo de community managers del parque se centra en elementos arquitectónicos del mismo, acciones, tematización o personajes vendiéndonos su producto de una manera clara, concisa y sin medias tintas. Con esta publicación, sin embargo, parece jugarse a otra cosa que se sale de la normalidad de sus publicaciones. Quizá esto se deba a que la foto no es suya simplemente y no habría que darle más vueltas que dando la frase cinematográfica como algo anecdótico, fruto de que realmente ahora mismo no hay mucho que vender, pues el parque está cerrado esperando su apertura el próximo 27 de marzo. Por lo cual, muchos de vosotros ya lo habréis aceptado, porque sois más listos que el hambre. Yo personalmente no creo para nada que esto sea la punta del iceberg de absolutamente nada, ni creo que esté relacionado con la supuesta novedad de la que todo el mundo habla. La línea de parque Warner a la hora de anunciar sus novedades no suele ser la de ir dejando miguitas en sus redes para que todos nosotros las vayamos descifrando poco a poco. Por suerte o por desgracia, cuando llegue el momento de anunciarse algo, se hará con todas las de la ley y sin medias tintas. Sin más chicos, espero que os haya gustado este vídeo, el cual de manera reflexiva he intentado, de manera humilde, arrojar un poquito de luz sobre este asunto de manera objetiva y sin dejarme cegar por la brillante e intensa luz de una futura novedad que si bien parece que se está cociendo, de momento poco o nada sabemos de manera oficial. Y ahora chicos, es vuestro turno. ¿Pensáis que esta publicación está relacionada con la futura novedad? ¿Qué creéis? ¿Que está tramando Parque Warner? Después de ver semejante videazo, de verdad, de verdad, ¿no te vas a suscribir a mi canal? Poned absolutamente todo lo que pensáis aquí abajo, como siempre, en la cajita de comentarios y nos vemos muy prontito en más vídeos tan, o más, o más, fíjate lo que te digo, interesantes que este. Porque aunque los parques temáticos estén cerrados, Jerez Coaster Adventure está más a tope que nunca. Nos vemos muy prontito y como siempre os digo chicos, a vivir que son dos parques. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!